El payaso con sus muecas Ven payaso yo te invito, compañero de tristeza Ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar Que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías Y el champán así olvidar Rí, tu risa me contagia con la divina magia De tu gracia sin pan Bebamos mucho, bebamos porque quiero Con todo este dinero, hacer mi carnaval Yo, payaso buen amigo No llores que hay testigos que ignoran tus pesares Seca tus llantos y ríe con alboroso A ver pronto, chemoso, tráiganos más al pan Yo también como el payaso de la triste carcajada Tengo el alma destrozada y también quiero olvidar Embriagarme de placeres en orgía desenfrenada Con mujeres alquiladas entre música y champagne Hace un año justamente, era muy de madrugada Regresaba a mi morada con ansias de descansar Al llegar mi luz perdida en el cuarto de mi amada Es mejor no recordar Rí, tu risa me contagia con la divina magia De tu gracia sin pan Bebamos mucho, bebamos porque quiero Con todo este dinero, hacer mi carnaval Yo, payaso buen amigo No llores que hay testigos que ignoran tus pesares Seca tus llantos y ríe con alboroso A ver pronto, chemoso, sirva nomás Se le pone A ver pronto, chemoso, ser mi carnaval A ver pronto, chemoso, ser mi carnaval